Persona de la. Con todo. Sí, me traigo. Lo sé. Lo que sí me he dado cuenta es que normalmente todos sus compañeros van a acompañarlos. ¿Usted normalmente no va acompañada, señorita Rosalind? La mayoría de las veces. ¿Por algo en concreto o...? Supongo que aprendí a trabajar solo y los compañeros prefieren otra canción de disfrutar con ellos. Yo creo que es la primera vez en bastante tiempo desde la... Bueno. Desde la escuela, para así decirlo. Que tenga una conversación. Sí, que no tenga que ver. Que no termine con un señor. Sí, señor. Sí, señor. Desde luego esa vida hace que no la charreé de menos. Quitando las cartas. Es que... Técnicamente ya que les estoy diciendo. No. ¿Qué? No. Es que... Me había fijado en una cosa. Discúlpenme. Repítame, por favor. Técnicamente es la vida que estoy llevando actualmente, así que lo único. A ver, a mí me tocará volver, pero... Espero que me dejen aquí un largo tiempo. O al menos es suficiente. Además, por ejemplo, yo también tengo que... Me... No sé en cuanto a tiempo, ni cómo y cuándo puedo. A mí me apetito... Bueno, cosas. Me resulta curioso, porque no sé ni siquiera quién... ¿Quién? No sé usted, pero... Conmigo al menos llevan un secretismo que no llevo a comprender. Sí, muy sorprendido, señor. Vale. 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 Y por ejemplo, ¿ese pueblo de allá? ¿Qué se supone que es? Pues si lo soy en esta, eso es la primera vez que lo veo Se ven que nos estamos destruyendo durante toda la noche Yo fue lo primero que me fijé nada más llegar, la verdad, porque no le vi mucho sentido, a decir verdad Curioso pueblo Yo tampoco he podido ver mucho por ese hecho de que llevo así Desde que he despertado, bueno, despertado Ya Desde que me he lavado la cara y he vuelto aquí, me han vuelto menos tendido al parecer Bueno, re buena Supongo que es esa la conversación que estaban teniendo cuando estaban ahí en fila Sí, sí, varias advertencias a algunos cadetes Bueno Imagino que el cuerpo ahora mismo estará un poco extenso, dejémoslo ahí O al menos eso puede ver Sí Sí, y aún faltaban compañeros, así que va a ser la idea que... Hmm ¿Qué ocurrió ese cuerpo, pues? ¿Puedo preguntarle una cosa? Vale ¿El pelaje de su caballo? Sí Si... Que, que lo ocurre Sobre... ¿Sobre...? Me imagino que... Sí Iba a haber un motivo de por el cual lo escogió De hecho, de hecho sí Dejémoslo en que Yo le salvé a él y él me salvó a mí Me tengo cierto aprecio, si se le puede llamar así Creo que es lo único que podría llamar familia De hecho, ni me acuerdo Entiendo Pues es muy bueno Gracias Si yo soy honesta, cuando rompí en Talente Pues en roba Eso no suena muy agente de la ley Una cosa es lo que se dice y otra es lo que se dice Interesante Siempre que quiera darse una vuelta, bienvenida sea pues Es dócil como él solo ¿Cuántos años tiene? El pobre está ya mayor Ahora mismo Así a ojo que yo recuerde cuando me lo dieron en su momento tenía 10 Y esto pues Y esto pues hará unos Seis, siete años Tendrá Si no me mintieron, 17 quizá Pues Pues Me refería más bien a que ya, que no es un patrillo En su momento Si Si Te voy a cambiar de caballo, me gusta sacar un poco a cada uno de los Eso sí, la gente que sale de América es curiosa. ¿A qué se debe? No, cuando fui a zarpar desde un puerto francés, encontré a gente curiosa. Tenían un caballo muy parecido al suyo. No sabían ni siquiera que se podían llevar ese tipo de caballos afuera de América, la verdad. Se les notaba muy nerviosos. Pues si estaban así, lo más probable es que se hubieran algo de transporte ilegal de caballos o...? Eh, no lo sé. De todos modos, lo dudo. Parecían padres vermerizos. ¿Qué es? Bonito caballo. Caballero, señorita, ¿en qué puedo ayudarles? De que estaban en el establo. No, se le dio porque estaba sacando a mi yegua. Ah, vale. Ah, vale. Usted es la que se perdió el otro día. Sí. Al final le ganó al calvito. Mi hijo le dejó sin pelo de tanto cuanto eso que le clavó. Tomaré su silencio como un sí. Yo no le hago responsable de lo que ocurrió sobre él. Él lo buscó. Bueno, pero igualmente se lo buscó, pero queda como una buena anécdota. Puede contar una buena historia. Donde que usted peleó contra un calvo simpófata. Buena anécdota desde luego sí que suena. ¿Cómo dices? Qué buena anécdota desde luego sí que suena. Bueno, ahí ya la señorita le puede contar un poco la anécdota. Sí, la anécdota es muy larga. Es muy larga la anécdota. Ay, yo tengo mucho tiempo. Decirle que ese pobre hombre fue más... Creo que fue más golpeado, arrastrado, manoseado, igual tonada. Que lo que le revolcó su vida. Con eso se la digo todo. Curri eso cuanto menos, señor. Curri eso cuanto menos. Sí. Muy agresiva. Le metió hasta en la cárcel. Imagínese. Bueno, no sabía que lo había metido a la cárcel señorita. Es que el otro se tropasó, se metió solito. El pendejo y eso es ilegal. Entró corriendo empujando. Entró corriendo empujando la puerta duro en comisaría. Así como que... Le buscó la quinta pata y se lo... Le puso la multa y lo encerró. Desde luego algo ganado sí que se lo tuvo. No es el... El más inteligente del corral, por lo visto. Le dejé relieve en la calva. Sí, 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 sí. Bueno, el de relieve fue usted que le dio relieve, ¿no? Creo que tiene la maja. Ah, sí, sí, sí. Ese fui yo. Yo le peité la cabeza. No, no sabía que señorita Raduz que encima también era artesana. No sabía yo que sabía modificar gente. No, no, no. Yo fui el que le puso el relieve en la cabeza. Lo que pasa es que... Yo soy armero y me pidió que le rompara la cabeza. A veces algo de peluquero. ¿Ya? Y... Como que se me pasó un poquito la mano. Bueno. A veces ocurren cosas. Que acabó con un hacha incrustado en la cabeza. Señorita Rose, si lo dice así, suena mal. Curiosa forma de cortar el pelo. Las cosas como son. Es que... Es que yo le dije quédese quieto. Y no se quedó quieto. Y no se quedó quieto, claro. A veces ocurre. Pero aquí la señorita Rose lo utilizó... De saco de boxeo. ¿Usted ha visto sus sacos que los cuelgan ahora para pegar? ¿Ve? Ya. Fue todo el cachiporreo del pobrecito. ¿Algo habría hecho, seguramente? Bien, sí. Yo me siento seguro cuando la señorita Rose está en servicio, sinceramente. Pues por lo que me ha informado la señorita Rose, entonces eso es... Siempre o casi siempre. Bueno, yo no le he podido conocer a la señorita Rose. Con gusto, señorita. ¿Cuál sería su apellido? Eh, Evergarden. Oh. Bonito nombre. Bueno, apellido, disculpe. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es? Yo le escuché mal y no quiero pronunciar lo que escuché. ¿Cómo es? Evergarden. Ok. Esto es bastante... Es bastante bonito. Aunque... Creo que ya sé qué es lo que está pensando usted, caballero. No, caí en el chico. ¿En qué? No, caí en el chico, no. Me va a pegar. Bueno. ¿Y usted qué es el caballero? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Víctor Sabrin. ¿Por eso se hace? Víctor, sorry. Con gusto. Con Zeta. ¿Con Zeta? Bueno. Bueno. Yo. Tu has pedido mi nombre y mi apellido terminan en Zeta. Qué bueno. Venga, venga, venga. Un placer, pues. Esta es... ¿Usa usted? Está. Ah, pero no tienen acento. No gusta. Sí, vine hace... Hace poco. ¿Recientemente? Está. Llevaré... Quizá... Tres... Cuatro horas. Cuatro horas. Apelante. Está recién llegando. Sí. Más o menos. Ah, bueno. Bienvenido entonces a lo que sería Blackwater. Cualquier cosa que necesite, extramar su caballo o algo por el estilo. Por aquí ando. No problema. Lo tendré en cuenta entonces. De hecho... Próximamente, seguramente busqué trabajo... En alguno de los establecimientos. No. Quizá... Quizá en el establo no. Porque los caballos nunca se metieron especialmente bien. No, entiendo. Igual hay varios trabajos por esta zona. De hecho, se está abriendo una pequeña pastelería ahí en Blackwater. Da. Entiendo. Pues quizá me pasaré. Aunque... Soy más de... Arramamento. No. No, entiendo. De nada. Cualquier cosa... Por aquí... La luciera gana. El establo. ¿Qué es la puerta de la puerta? Los buscaré, pues, si necesito cualquier cosa. No hay problemas. ¿Y qué lo trajo de aquí tan lejos? Se podría decir que trabajo. ¿Bajo? ¿Bajo? Ah, vale. Así que... Como bueno. Es muy rara vez en tener algún proceso por aquí en... 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 En América. Y por lo que he podido escuchar o ver, la gran mayoría terminan encarcelados. Bueno. Pero depende de la persona. Bueno, señores. Nos vemos más tarde. Hoy pago en carne. No, cuidado. Algo me dice que se está ganando algo más que... Una tatura. No, sí, yo sé. Ahorita me parte los gicos. Otra vez va a pelear, señorita Evergarden. Bueno, hable de más. Cámbese, por favor. No me hagas... No me hagas de... Deberíamos llamar a la señorita Evergarden a un concurso de... Un concurso de... Deborseo. Uy. Llegó el calvo favorito. El señor... Dios mío. No. Ni... 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 Ni queriendo haberme encontrado con ustedes. Calvo. Cómo me le va. Buenos días. Llegó el sol en la lluvia. Jue... ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno... ¿Qué estás rezando? Más brillante no puede ser, señor López. Vale, es el problema. Deja mi calva aquí. Claro. Él es... Él es de mente brillante. Sí. Pero cabrón. Ayer estuvieron dos horas y media con lo mismo y hoy van a seguir con lo mismo. ¿Qué es esto? Es que usted tiene la culpa de parecerse huevón. Tampoco hay como hacer mucho. Señorita. ¿Se ha metido otra vez el problema? Él ya me estaba pegando a mí... ¿Se ha metido otra vez el problema? Ya me estaba pegando a mí pensando que... Porque lo extrañaba a usted. Extrañaba darles artes en la calva. Sí, claro que sí. Estoy seguro que sacaste tu superpoderes apacial. No, sí. Me quiero romper el hocico porque piensa que... Voy a robar su puesto, ¿no? Dijo mi calvo, nadie me lo toca. ¿Cómo? ¿Cuándo dije yo eso? Mi frente... Mi frente... Mi frente de terreno... Caballero. ¿Sabes lo que hago con el amor? Dígame. Se limpia... Se limpia la calva? Ah. Tú no, ahí se te desbala. ¿Cómo se va limpio? Pero qué... Me puse las caritas con agua y con jamón. Ay, Dios mío. Señor Cuarto, ¿y ahora qué va a hacer ahora? Bueno, adicional a que me resbale todo lo que ustedes me digan... Eh... No, me voy a la mierda. No, no se vaya, no se moleste. Tenía idea. Secuestro. ¿Cómo que secuestro? ¿Qué te pasa? Señorita Vergarden, estás nacente de la calle. Pero... Es verdad. Hay que poner... Se lo olvido por un momento. Creo que está acostumbrada a la libertad. Sí, sí. Hay que poner orden a veces. Sí, ponemos desorden. Pero bueno, no es mejor orden que tener un poco de desorden. Te veo un huevo caminando aquí. ¿Qué? Ah, un huevo caminando. Ok. Ya lo entendí, ya lo entendí. Engrosolagos. Está modo huevo sexy. Me cago en la voz, pera. Déjenme quieto. Dios mío. Si no fuera la ley, si no estuviesen ustedes, te juro que la amarraba. Señor Sixto. Una pregunta. Porque hay testigos. No veo testigos. ¡Ay, señor! Pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Era por la lluvia azúcar. No está suave. ¿Quieres probar? No... No llego. ¿Cómo?